de las asociaciones médicas, está con nosotros Carolina Corcho, ella es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, también es médica, psiquiatra, politóloga y salubrista, a quien le damos los muy buenos días, bienvenida a Revista de la Mañana. Bueno, muy buenos días, me excuso por no poder tener la cámara, pero muchas gracias por esta invitación, porque es un tema realmente importante en este momento para el país. Carolina, y queremos que nos cuente en qué consiste, en qué consiste esa reforma, cuáles son esos puntos claves, de una manera que lo podamos comprender, porque le confieso, personalmente estuve leyendo sobre estos puntos, pero no me quedan muy claros, cuéntanos usted y también a los oyentes en qué consiste esta pretensión del gobierno. Bueno, muchas gracias, lo primero es que esto es un proyecto de ley que viene desde hace año y medio de iniciativa parlamentaria de cambio radical, el gobierno no estaba interesado en esta reforma, pero cuando ingresa el nuevo ministro de salud, cuya proveniencia política es esta, se vuelve interés del gobierno y surte varias modificaciones y es radicada nuevamente en septiembre del año pasado. Se realizaron ocho audiencias ciudadanas con participación de secretarios de salud, entes territoriales, pacientes, sociedades científicas. Puedo decirte, y eso está registrado en las actas del Congreso de la República, que la mayoría del sector salud se opuso, tuvo muchas críticas a ese proyecto de ley y aún así, pues con algunas modificaciones, fue radicado en diciembre con algunos vicios de trámite por la falsificación de la firma de un senador, que el mismo denunció ante la opinión pública del propio Partido Cambio Radical. Pareciese que eso se subsanó, aunque nosotros tenemos las dudas, pero aún así siguieron adelante, pues, y volvieron a radicar ponencia ahorita en marzo. Esta semana ya pupitrearon la reforma, en las comisiones séptimas conjuntas, porque el gobierno mandó esta con mensaje de urgencia. ¿Qué contiene la reforma? Pues la reforma, de acuerdo a lo que ellos dicen, contiene ajustes del sistema de salud y dicen ellos que reglamentan la ley estatutaria, que es la que determina en Colombia el derecho fundamental a la salud. Lo primero que hay que decir es la ley estatutaria, que define en Colombia el derecho fundamental a la salud, no está siendo reglamentado en ese proyecto de ley. Eso es un proyecto de ley para afianzar negocios, claramente es para cuadrar negocios. El proyecto de ley, hay un asunto, por ejemplo, para que ustedes entiendan un poco el sistema de salud. El sistema de salud en Colombia es un sistema de financiación pública. Aquí no hay capitales privados, ni inversionistas privados. Es un sistema con una financiación de aporte de los trabajadores y los colombianos aproximado de 40 billones de pesos al año, que se le entregan a las EPS. Por una ley de la República, las EPS, el 10% de esos recursos que los entregan, ellas se las pueden quedar para ellas. Entonces, una EPS con 4 millones de afiliados recibe, por cada afiliado, 800 mil pesos anual aproximadamente, luego recibe 3.2 billones de pesos al año. 320 mil millones se los pueden bolsillar para lo que se denomina gastos administrativos. Lo que pretenden ellos y siempre han pretendido es burlar disposiciones de la Corte Constitucional y de la ley estatutaria que ha dicho claramente que esos recursos que son de los colombianos son de destinación específica para la salud, para pagar trabajadores, medicamentos, tratamientos. No para la que lo usaron, por ejemplo, en Salucop, donde hicieron canchas de golf, donde hicieron unidades cerradas y negocios, hicieron inversiones en otro tipo de negocio. La Corte ha sido taxativa desde 1998 en eso y eso lo ratificó la ley estatutaria en el 2015. Pues resulta que aquí generan un capítulo que se llaman los conglomerados empresariales. Para burlar con una letra menuda la destinación de esos recursos para que cuando salgan del Estado entren supuestamente a unas empresas y ahí tengan un carácter privado con unos manejos distintos de unos consorcios. Eso es, digamos, una burla a disposiciones de la destinación específica de la Corte, pero además es abiertamente hacer de la salud un negocio que ya lo han hecho, pero de manera ilegal. Aquí es pretender legalizarles en el Congreso de la República. El segundo elemento, digamos, es que al final introducen un nuevo capítulo, donde ya no es peligroso solamente para la salud, sino para el Estado de Derecho y para la República. Es un capítulo donde pretenden volver permanente las medidas de excepción de la pandemia. La pandemia declara una emergencia sanitaria, es decir, el Ejecutivo toma medidas excepcionales ante una emergencia y un hecho sobreviniente sin pasar por los controles del Congreso de la República, pero sí por los controles de la Corte Constitucional. Aquí cogen y le dan facultades extraordinarias al Ejecutivo para tomar de manera permanente decisiones extraordinarias sin controles judiciales ni políticos, tomando decisiones inclusive de restricción de libertades individuales, de acuerdo a cuarentenas, confinamientos, comparendos, sanciones, policivas, a partir de decisiones del Ministerio de Salud, la Policía Nacional se acoge y es un asunto absolutamente autoritario, pero además es un asunto peligrosísimo de un Estado de Derecho que un Congreso de la República faculte medidas extraordinarias al Ejecutivo sin controles políticos y judiciales por parte de la Corte Constitucional y control político por parte del Congreso. Eso nos parece ya que atenta contra el Estado Social de Derecho, contra la división de poderes y contra un Estado republicano. Y obviamente en este nuevo capítulo introducen asuntos muy delicados, como por ejemplo que Colombia se abra a hacer alianzas público-privadas con transnacionales farmacéuticas sin mayores condiciones. Las alianzas público-privadas de las transnacionales farmacéuticas, yo les explico cómo son. La de AstraZeneca, que es un consorcio entre Oxford, la Universidad de Oxford y una transnacional de la Unión Europea, pues la alianza público-privada fue que los ciudadanos de la Unión Europea pagaron cuatro veces la vacuna y no se las han entregado. La vacuna la paga el público, el Estado, pero la revende y la negocia el privado y en este momento hay sendos litigios de varios estados de la Unión Europea con AstraZeneca porque a pesar de que ellos, la ciudadanía con sus impuestos fue la que pagó, no alcanza los niveles de vacunación y han tenido que cerrar varios países de Europa a raíz de las nuevas variantes. Así funcionan las alianzas público-privadas con las transnacionales farmacéuticas. Colombia abrió eso de manera oportunista y sin mucha claridad generan por allá dentro del capítulo que comento una necesidad de producción de vacunas, pero eso no es muy claro cómo porque finalmente en Colombia hay otras políticas públicas para hacer eso y si tuvieran el interés de hacerlo, pues tendrían simplemente que inyectarle recursos al Instituto Nacional de Salud, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero aquí se sacaron del sombrero una serie de organismos gubernamentales para supuestamente hacer una producción de vacunas que no se entiende muy bien por qué eso ahí y eso no funciona así. Un consejo de ministros para dirigir la producción de una vacuna. Eso generalmente en los estados del mundo son órganos altamente científicos y especializados, independientes, como lo era el Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud era productor de suero antiofídico, de vacunas, pero era un órgano altamente científico independiente del Ejecutivo. Esto dejó de ser así con el Ministerio del doctor Alejandro Gaviria que politizó el Instituto Nacional de Salud. Entonces el director del Instituto Nacional de Salud terminó siendo un subordinado del ministro de Salud y obviamente esto tendría que ser un organismo técnico-científico que mantenga la independencia de la información de salud pública y epidemiología y no responderle a los intereses del poder político. Esa es la circunstancia, digamos, que tenemos, pero pues te puedo hablar de una cantidad de desabruptos de ese proyecto de ley. Eso termina de acabar con las empresas sociales del Estado y los hospitales públicos. Genera facultades para que se liquiden, para que se fusionen y obviamente pues eso va a generar unas masacres laborales. Los sistemas de salud del mundo serios tienen como columna vertebral su red de hospitales públicos. En Colombia los han ido acabando. Aquí los terminan de acabar. Aparte de eso, no se entiende muy bien por qué quieren de alguna manera entregarle facultades extraordinarias al presidente de la República para que modifique el Instituto Nacional de Cancerología. El Instituto Nacional de Cancerología es una entidad del Estado colombiano de alto valor científico en investigación oncológica en América Latina y de formación de especialistas en el tema. Pues resulta que no hay ninguna razón técnica para que el Congreso de la República diga un artículo que va a dar, digamos, esas facultades para que el presidente modifique el Instituto. Sí creemos que pueden haber intereses económicos del sector financiero del grupo Aval. El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo hace unos años decidió meterse en el negocio de la prestación de servicios de oncología. Montó una clínica muy importante de servicios de oncología en la cual fue su director el actual ministro de Salud. El actual ministro de Salud sale del servicio de ministro, el doctor Alejandro Gaviria. Entra a dirigir el negocio de Luis Carlos Sarmiento Angulo, llega al ministerio y de repente aparece en un proyecto de ley un artículo donde se le dan facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar el Instituto Nacional Cancerológico, sin ninguna explicación. Entonces, bueno, esa es otra consideración. El proyecto no resuelve ningún problema de la pandemia. Eso es falso. Tampoco ellos dicen que el proyecto genera medicina familiar, que vamos a instaurar la medicina familiar. La medicina familiar no va a funcionar mientras que existan intermediarios las EPS. Eso es una realidad. Entonces, en ese sentido, digamos, hay una serie de consistencias. También hay un artículo de regionalización donde le van a quitar el poder a los entes territoriales para traspasárselo a las EPS. Y que las EPS, como lo hacen ahora, pero aquí quieren profundizar el modelo. O sea, aquí quieren llevar el negocio de estas EPS al fondo para que el modelo sea más difícil de reversar en contra de la ley estatutaria que dicen reglamentar y de la constitución política del país. Quieren, pues, obviamente, empoderar mucho más las EPS frente a un secretario de salud, pues, que básicamente va a ser un notario, como lo es hoy ahora, sin mayor capacidad de decisión sobre la política pública de salud. Esas son algunas disposiciones de este proyecto de ley que lamentamos profundamente haya sido triado el día de ayer en las comisiones séptimas conjuntas de Cámara y Senado por las mayorías gubernamentales del Congreso de la República. Nos parece toda una desfachatez que en semejante crisis sanitaria, donde Colombia tiene, está entre los 10 países con la mortalidad más alta del mundo por 100.000 habitantes, donde Colombia en todos los rankings internacionales de Delance, de Lowy, de Bloomberg, de John Homskin, aparece entre los peores países en el manejo de esta pandemia. Nos parece una afrenta a la ciudadanía y a la salud pública, que las mayorías del Congreso de la República se atrevan a pupitrear un proyecto de ley que profundice ese modelo que ha sido fallido y que tiene unas mortalidades, muchas de ellas, que hubieran podido ser evitables en este país y que lo hagan en medio de esta pandemia. Eso es una afrenta, eso es una desfachatez y evidentemente no podemos dejar de expresar nuestra indignación por el manejo oligárquico, antipopular contra ciudadano que están haciendo en este país con la pandemia que tiene condiciones miserabilistas y en una crisis social profunda a la ciudadanía colombiana. Carolina, ustedes como Federación Médica Colombiana solicitaron por medio de un documento la solicitud de archivar el proyecto de ley. ¿Qué otras asociaciones se han unido a esta iniciativa, han firmado esta solicitud? ¿Y qué dice el documento? El documento es un documento que vamos a erradicar hoy al Congreso de la República, a las plenarias. Es un documento realizado por la Comisión de Seguimiento de la sentencia T760. La Comisión de Seguimiento es un órgano de la sociedad civil, consultor de la Honorable Corte Constitucional en materia de política pública de salud, donde participan diversas organizaciones científicas de pacientes, de trabajadores. La Comisión de Seguimiento hizo un análisis pormenorizado artículo por artículo de este proyecto de ley. Entonces, el documento contiene siete páginas iniciales donde de manera general se describe esto que te estoy diciendo y luego un análisis pormenorizado, un anexo con un cuadro, donde está cada artículo analizado por la Comisión de Seguimiento. A este documento elaborado por este organismo de la sociedad civil, que también fue, digamos, un organismo central en la creación de la ley estatutaria y en varios hitos, digamos, de la salud en Colombia, respaldan y también trabajan, porque hacen parte también de este organismo, la Federación Médica Colombiana, los gremios médicos. Entonces, el respaldo, eso se erradica hoy. Tenemos 1.300 firmas, más de 300 organizaciones y el resto son ciudadanos. Entre los ciudadanos tenemos médicos especialistas, conductores de ambulancia, trabajadores, profesores de facultades de medicina. Este documento va con el respaldo de cinco gremios médicos nacionales, de las centrales sindicales, la Organización Nacional Indígena, la Confederación Comunal Nacional, con el respaldo también de FICODE, va con el respaldo de la Asociación de Hospitales de Antioquia, va con el respaldo de los tres sindicatos de salud del país, está con el respaldo de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional de Colombia. Las tres organizaciones de pacientes a nivel nacional respaldan esto. Hay organizaciones de la sociedad civil, académicas, de pacientes, juntas de acción comunal, de todo el territorio nacional, que respaldan ese documento que será, en todo caso, radicado hoy para el debate de las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes. Señora Corcho, a mí me gustaría saber un poquito acerca de la propuesta que ustedes tienen con respecto a esta reforma que tengo entendido, es que no se haga en este momento, sino que se aplace esta reforma, porque es una reforma que se necesita, pero digamos, como nos lo ha explicado muy bien, serían otros términos y que cambie, que es lo que nos perjudica más que todo a todos los usuarios de la salud, el tema de las EPS como negocio, porque no está, digamos, beneficiando a los usuarios, sino a las empresas prestadoras de salud como tal. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen puntualmente al respecto y cómo debería ser o cuáles deberían ser esos aspectos que se deben tener en cuenta para tener una buena salud en Colombia? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La Comisión de Seguimiento lleva tres años trabajando en un proyecto de ley alternativo, trabajando con el más alto nivel de expertos y también la legitimidad de organizaciones de la salud que hacen parte de este organismo de la sociedad civil. Ya tenemos en un 80% o 90% un articulado con una propuesta alternativa de reforma estructural, porque lo que está aprobando el Congreso no es una reforma, es la profundización de lo que hay y que efectivamente implemente y reglamente la ley estatutaria que pone la salud como derecho. Este proyecto, digamos, hay un asunto que tienen que entender los colombianos. Los sistemas de salud en el mundo no tienen EPS, ni siquiera el sistema de salud chileno. El sistema de salud chileno tiene unas aseguradoras, pero eso es minoritario. Generalmente es un sistema de administración pública con prestación público-privada. Los mejores sistemas de salud en el mundo, Canadá, Inglaterra, no tienen esas figuras. Los sistemas de los países asiáticos que han sido los que mejor han manejado la pandemia. Entonces, en Colombia, pues obviamente por intereses de los intermediarios financieros, pues le han vendido a la gente que sin EPS no hay sistema de salud. El sistema de salud puede funcionar perfectamente sin EPS. Lo que hay que hacer es un diseño institucional distinto. El diseño institucional distinto que hay que hacer es generar, nosotros creemos que el sistema debe ser administrado de manera descentralizada por un sistema público, lo cual no quiere decir que sea estatal, porque entonces los contradictores nuestros, referentes del neoliberalismo de este país, el actual ministro, el doctor Alejandro Gaviria, etc., van a salir a decir que es que esto es el estatismo. Lo público no es el Estado. Eso ya lo han demostrado distintas teorías políticas. Lo público es la intersección entre el Estado y la sociedad civil, los diversos intereses de la sociedad civil. En lo público tiene que participar la sociedad civil y eso porque el Estado muchas veces no es lo público en tanto está capturado por intereses particulares, como ocurre, por ejemplo, con el actual gobierno, que es un gobierno con una alta incidencia corporativa, donde gremios económicos deciden desde el Estado para sus propios intereses, por una captura de esos intereses particulares. Entonces, aquí es una institucionalidad descentralizada, pública, conformada por representantes del Estado, las secretarías de salud, ministerio, etc., pero también por la sociedad civil, los trabajadores, las universidades, los entes académicos, etc., que sea la que ejerza, habría un Consejo Nacional de Salud, eso lo creó la Ley 100, el Consejo de Seguridad Social fue una creación de la Ley 100, pero inmediatamente lo desmontaron. Luego, descentralizadamente, habría unos consejos territoriales de salud que tendrían unos organismos técnicos que asumirían las funciones de lo que hoy son las EPS y había una red de prestación de servicios público y privado. Cuando alguien dice que es que quienes estamos proponiendo un sistema alternativo somos estatistas o están manipulando o no entienden el sistema de salud, es imposible que el sistema de salud sea estatista, porque el 90% de la prestación de servicios en salud en Colombia es privada y tú no puedes proponer una reforma viable acabando con la Fundación Santa Fe de Bogotá, al Hospital Pablo Todón Uribe. En una alternativa reformista tendría que haber una prestación de servicios pública y privada, pero la administración, la rectoría, la autoridad sanitaria del sistema, como ocurre en todos los países del mundo, es un sistema descentralizado público que defienda el interés público y el interés público, inclusive los gremios económicos pueden estar ahí en esos consejos de seguridad en salud, pero que pongan sus cartas sobre la mesa, pero que no nos pongan a un ministro de salud, como ocurrió con el caso de Medimas y Salucop, que les saca sus resoluciones de bolsillo, con el caso de Alejandro Gaviria, que supuestamente teníamos un ministro de salud de los colombianos, pero estaba era sacando las resoluciones de Medimas, que pongan los gremios económicos en ese consejo de salud sus intereses sobre la mesa y los concerten, pues, con los otros intereses de la sociedad. Ese sería, digamos, el mecanismo democrático para dictaminar la política pública y la rectoría de autoridad sanitaria del sistema y se mantendría lo público y lo privado y esto, evidentemente, tendría que poner un proceso transitorio. La ley que pupitrieron hoy lo que busca es terminar de anclar el negocio de la salud con recursos públicos. Es que aquí ustedes tienen que entender que aquí no hay... No es cierto. No es cierto y no lo pueden demostrar lo que dicen algunos representantes de los negocios de la salud, porque el negocio de la salud tiene representantes intelectuales que no necesariamente están en el negocio, pero que ideológica e intelectualmente defiendan eso, más los que están, pues, en el negocio. No es cierto que aquí haya inversión de capitales privados. La superintendencia de salud no ha podido demostrar eso. Los capitales transnacionales que entran a la salud recuperan esa plata con la UPC, con el recurso que el Estado gira. Eso finalmente es más o menos un préstamo que ellos hacen de su plata y luego lo recuperan de los recursos de los colombianos. Entonces, muy fácil hacer negocio, pues, con los recursos de otros. Eso no es ningún capitalismo. En una sociedad capitalista, si usted quiere ser un gran empresario, tiene que poner capital propio. Pero es que aquí, pues, quieren ser empresarios con los recursos de los colombianos y haciendo negocio con una plata e incidiendo en los organismos reguladores del Estado para negar servicios y para que se mueran colombianos y eso es lo que nosotros no vamos a aceptar. Así el Congreso no lo imponga. Son mayorías. Y ojalá la ciudadanía colombiana sepa quiénes son los que están votando eso allá para ver por quiénes que van a votar en las próximas elecciones, para que voten contra ellos. Y porque yo sí quiero decir, si la ciudadanía colombiana entendiera lo que está pasando en el Congreso de la República, tendría que sancionar y cerrar ese Congreso. Cerrar ese Congreso y no votar por esas mayorías. Eso es una afrenta. Un Congreso de la República por el cual votó el pueblo colombiano no puede estar bregando a ver desde el oscurantismo y la opacidad de una pandemia donde la gente está pasando penurias, ir a ver cómo aúpan negocios con los aportes de los trabajadores y los colombianos para que nieguen servicios. Porque es que hay artículos muy peligrosos donde dice que esos recursos que entrega el Estado a las EPS solamente van a cubrir una partecita menor de servicios de salud. Eso rompe la seguridad social y los logros de la tutela de la Corte Constitucional en Colombia. Y eso lo pupitrearon ayer. Eso va a empezar a ser la negación de servicios solo para que la gente haga negocios. Entonces, ese, digamos, es lo que está ocurriendo. Carolina, muchísimas gracias por la información que nos da, por explicarnos en qué consiste el proyecto y cuál es la posición que tienen ustedes como la Federación Médica Colombiana y también las demás asociaciones médicas. Gracias por estar con la UD Estéreo. Bueno, que estés muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!